Este es un análisis bien interesante de la canción de Aerosmith, Dream On, Sueña. Realmente la letra tiene una mística increíble. Siempre me ha sorprendido a mí la gran cantidad de sabiduría que tiene esta letra. Aparte de que es muy emotiva y la interpretación es magistral. Es una canción ya clásica, prácticamente Dream On, Sueña. Entonces quiero hacer una reflexión para que entre todos veamos la profundidad de esta letra y su misticismo. Y sirve de que aprovechamos para disfrutar de esta letra. Ojalá me la permita grabar y subir, porque luego tiene derechos de autor. Pero bueno, aquí lo que yo quiero es hacer la reflexión, la hermenéutica, la glosa de la letra. Vamos a ir de a poco desglosando y viendo toda la sabiduría intrínseca de esta gran letra de Aerosmith, Dream On, Sueña. Bueno, ya de por sí, la música ya es emotiva y es muy conmovedora. La estoy grabando de mi laptop directamente. Pero lo que quiero es que veamos la letra y que tampoco la vayamos desglosando. La vayamos desglosando y haciendo un análisis hermenéutico, interpretativo del misticismo y de la profundidad de esta canción. Dice Cada vez que me miro en el espejo. Esto es bien interesante porque habla precisamente de esas veces en las cuales vemos nuestros reflejos en el exterior. Pero que realmente representa nuestros propios reflejos. Todo lo que vemos afuera realmente es una proyección holográfica de espejo de nosotros mismos. Por eso aquí es bien interesante como dice, cada vez que yo me miro en el espejo. O sea, cada vez que yo me miro en el exterior, me observo a mí mismo. Observo los reflejos míos. Porque todo lo que emano desde mi corazón y de mi pensamiento, lo proyecto afuera. Dicen los místicos, todo lo que es afuera es adentro. Todo lo que es arriba es abajo. Entonces, cada vez que yo me miro en el espejo, me observo a mí mismo. Sigamos. All these lines on my face getting clearer. Todas las líneas de mi cara se aclaran. O sea, aquí continúa la filosofía de que cada vez que yo me observo en el espejo, cada parte de mí la encuentro más clara. La veo con mayor nitidez, con mayor claridad. Todas las líneas de mi cara se aclaran. Dicen los místicos que nuestras palmas de nuestras manos, como las mías, tenemos escrito toda nuestra ruta de vida. Por eso la quiromancia se lee en las manos, las líneas. Porque es como una ruta quirológica de toda tu historia de vida. Veamos qué misticismo. El pasado se ha ido, es decir, he dejado atrás toda mi historia. Me concentro en el presente, en el eterno presente, único momentum cósmico que tengo por vivir. El aquí y el ahora. El pasado se ha ido. Pasó como del crepúsculo hasta el amanecer. Es decir, se fue en solo un instante. La vida se fue de una forma tan rápida como desde el amanecer al atardecer. Es tan rápida la vida. La vida es tan efímera. Es tan transitoria. Por eso lo importante es vivirla con intensidad. Sigamos. Dice, todos tienen que pagar sus deudas en vida. Everybody got the dues and lives to pay. Es decir, absolutamente todos tenemos que pagar nuestras deudas en la vida misma. Aquí ya empieza a hablar de la ley del karma. Que absolutamente todo lo que hacemos, lo tenemos que pagar. Y todo lo que damos, lo tenemos que cobrar. Es una ley universal. Me encanta realmente la filosofía de esta letra. Everybody got the dues and lives to pay. Todos tienen que pagar sus deudas en la vida. Nobody's no. Dice, nadie sabe, nadie tiene la menor idea de a dónde va y hacia dónde se dirige. Aquí pues hace alusión a la parte del extravío de la humanidad. Que no sabe realmente hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Simplemente sigue un cauce. Sigue una inercia a la humanidad. Pero no tiene dirección, no tiene propósito. Sigamos. Dice, todos tenemos que saber perder para algún día poder ganar. O sea, la importancia de la derrota en la vida, de los fracasos, de las experiencias negativas. Que a veces en las cuales tropezamos. Pero son esas las que nos llevan a la victoria. Esa es la interpretación. Dice, todos tenemos que saber perder para algún día poder ganar. Wow. Dice, la mitad de mi vida está escrita en las páginas de libros. Aquí está hablando un poquito del destino. Cómo ya tenemos una historia de vida escrita. Un cierto destino en el cual nos desenvolvemos. Nosotros mismos hemos escrito nuestro libro de vida, nuestra ruta de vida. Ya está escrito en las páginas cósmicas, en los libros akashicos, en los pergaminos de vida. Ya están escritos. Habla pues de la parte del destino. Que dice, la mitad de mi vida ya está escrita en las páginas de los libros. Esta parte es bien interesante. Dice, vive y aprende tanto de los tontos como de los sabios. Qué interesante aquí. Aprende y vive. Aprende tanto de los tontos como de los sabios. Porque todos tienen una enseñanza para entregarte. Live and learn from fools and from sages. Viva y aprende tanto de los tontos como de los sabios. Wow, qué profundidad. Sabes que es verdad. You know it's true. All the things come back to you. Porque todas las cosas regresarán a ti. All the things come back to you. Todas las cosas volverán a ti. Aquí hace la opción de la ley del karma. El boomerang. Todo lo que lances tú hacia el exterior, tarde o temprano tiene que regresar. All the things come back to you. Todas las cosas regresarán a ti y volverán a ti. Todo lo que tú hagas. Cosas buenas o negativas. Todas absolutamente sin excepción. Regresarán a ti. All the things come back to you. La ley del karma. Canta conmigo. Canta por este año. Canta por la sonrisa. Canta por las lágrimas. Canta conmigo. Solo por hoy. Quizá mañana el buen señor te llevará. Está bien interesante. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Canta, canta, canta. Sonríe. Vive. Porque quizá mañana sea tarde. Quizá mañana el buen señor te lleve lejos. Lo importante de vivir la vida con pasión y con intensidad. Porque quizá mañana sea demasiado tarde. Vive hoy. Es el único momento que tenemos por vivir. Bueno, por sí misma la letra es magistral. Es espectacular. La música, perdón. Pero la letra está llena de filosofía. Como hemos ido escudriñando en cada párrafo. Está llena de enseñanza. Muy profunda esta letra. Realmente llena de mucha filosofía. Bueno, canta conmigo. Canta por este año. See for the latter. See for the tear. Canta por las sonrisas. Canta por las lágrimas. Canta solo por hoy. Porque quizá mañana el buen señor te llevará lejos. Maybe tomorrow the good lord will take you away. Ahora escucha. Sueña. Dream on. Dream on. Sueña. Sueña. Sueña tú mismo. Sueña con la verdad. Sueña hasta que tu sueño se haga realidad. Dream on. Sueña hasta que tu sueño se haga realidad. Dream on. Dream on. Dream on. Sueña. 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 Sueña hasta que tu sueño se haga realidad. Y ya los dejo aquí con la exquisita voz. De Ares Mead. Canta por hoy. Canta este año. Canta por tus sonrisas. Canta incluso por tus lágrimas. Canta conmigo el día de hoy. Porque quizá mañana el señor te llevará lejos. El señor. El buen señor te recogerá. El Dios. Dios te recogerá. Canta hoy. Sueña. Sueña hasta que tu sueño se haga realidad. Pues esa es la interpretación de la letra Dream on. De Ares Mead. Ojalá puedan comentar y puedan apoyarme. Hacer la interpretación de esta letra. Dream on. Dream on. Dream on. Dream on until your dreams come true. Hasta que tu sueño se haga realidad. Sueña. 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 Sueña.